Gracias Presidente, compañeros diputados, todos sabemos que hoy concluimos una etapa en la aprobación del paquete económico para 2016. Pero también sabemos que se desperdició una gran oportunidad. Hoy queda en evidencia que una vez más lo que nos dice el gobierno federal y lo que hace no tienen congruencia. La Secretaría de Hacienda nos habló por casi nueve meses de que se elaboraría un presupuesto base cero. Es decir, que no se realizaría un presupuesto para 2016 con base a criterios inerciales de lo que históricamente se había ejercido, sino que esta sería la oportunidad de reorientar el gasto a las prioridades nacionales y a la nueva realidad económica del país. Sin embargo, repito, todos los aquí presentes sabemos que no hubo presupuesto base cero. La realidad, pues, mis amigos, es que el proyecto de presupuesto para 2016 que nos presentó el gobierno no consideró lo que un ama de casa incluso sabe, que cuando los recursos son escasos se hace necesario priorizar. Las prioridades obligadas para cerrar la brecha de la desigualdad era poner el acento en la salud y la educación. Y todos sabemos que estos dos rubros fueron tratados en el PEF 2016 con criterios inerciales y no acorde a las prioridades y las necesidades de la Nación ante las circunstancias internas y externas que se viven. Igualmente, sabemos que el sector agrícola del país no sólo necesita dinero, sino una redefinición de la política agrícola, porque hoy queda claro que la política agropecuaria del gobierno federal es que no hay política pública para este sector. Lo único que hay año con año son promesas mismas que quedan como promesas incumplidas. No se refleja tampoco en el proyecto de gasto público una prioridad a la creación de un Estado de Derecho, así como tampoco un verdadero combate a la corrupción y a la inseguridad. Pero no quedan ahí los despropósitos y el engaño del gobierno federal. Resulta que tampoco se privilegia premiar a los gobiernos estatales y municipales que han manejado con orden administrativo, con transparencia y rendición de cuentas su gasto, sino que por contrario se está privilegiando a gobiernos con un gran número de pliegos y observaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, garantizando así un despropósito en relación al mensaje de austeridad que debería demandarse, pero también un manejo oscuro e improductivo y corrupto del gasto. Por eso sí se está privilegiando el gasto con criterios políticos y electorales, desgraciadamente. Es lamentable, pues, como ya lo he dicho en otras ocasiones, que se haya desaprovechado esta gran oportunidad. Porque el problema de México, mis amigos, no es cuando vamos a terminar, sino es cuando vamos a empezar. Y esta era la gran oportunidad de rectificar el rumbo y las formas en el manejo del gasto público. Es claro que el gobierno federal, a pesar de los esfuerzos de esta Cámara de Diputados, el gobierno federal decidió que todavía no era tiempo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Cloutier.